Un buen balance dejó la semana de la PYME de la región de Tarapacá, en donde cientos de emprendedores tuvieron la oportunidad de participar en cursos de capacitación y de exponer sus productos a la comunidad. Diversas actividades se llevaron a cabo durante cinco días, los cuales cumplieron con el objetivo de fomentar el desarrollo y crecimiento inclusivo de estas microempresas. Tuvimos bastante actividad, tuvimos seminarios, tuvimos las ferias, pudimos llegar con la oferta que tenemos hoy día, no solamente de economía, de Cercote y de Corfo, que me acompañan acá, con la oferta de instrumentos que tenemos como gobierno y que es necesario que la gente los conozca y los demos a conocer. Creemos que cada uno de nuestros micro y pequeños empresarios sean capaces de generar al menos un empleo, que es el empleo propio y el empleo por cuenta propia, pero si son capaces de poder generar uno más, entonces nos damos por satisfechos, que es lo que buscamos, que es lo que queremos que nuestras micro y pequeñas empresas logren consolidarse. La Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, anunció una gran parrilla de actividades para el próximo año. Este emprendimiento está instalado en un sector que va a tener un alto potencial por el tema de ser considerado dentro de los barrios comerciales, ya que es un programa de gobierno. Nosotros en esta región tenemos dos barrios, el barrio Baquedano y tenemos el Morro, y esperamos que se conviertan en uno de los atractivos turísticos más importantes. Estas iniciativas han permitido que muchas personas puedan surgir laboralmente y llegar a concretar sus proyectos de vida. Este pequeño local, la verdad es que de una inversión pequeña, de una máquina pequeña para hacer café, de 160.000 pesos, hoy en día ya pasamos a una inversión de una máquina que cuesta 1.600.000. Una inversión 10 veces más grande, que nos deja de ser importante para nosotros que somos pequeños. Las sillas que hoy día están sentados ustedes, las sillas que se sienten nuestros clientes, fueron cofinanciadas por Corfo. Nuestra página web fue cofinanciada por Cercotec y eso nos deja muy contentos, porque hemos aprovechado los instrumentos. Para nosotros los emprendedores este es un punto, una vicina, de poder mostrar lo que uno hace, lo que hace el artesano. Y por supuesto también las ventas. Bueno, tú haces también redes acá, haces muchos contactos comerciales, así que la verdad que la evaluación es un 7. Lo bueno de todo este tipo de certificaciones es que, claro, nosotros podemos abrirnos y buscar la manera de llevar nuestros productos como emprendimiento, porque uno ve a un emprendedor como una persona bastante loca, pero son las ocurrencias que uno tiene y va practicando y va desarrollando. Para los emprendedores, darle seriedad a sus negocios es fundamental para mantenerse estable en el comercio. Igual tiene un plus agregado, un valor agregado de estar en estas ferias y no estar, por ejemplo, vendiendo como ambulante, como ambulante, que el chai va a tontería loca, o sea, igual los productos que están acá, la gente lo puede certificar, son productos súper de buena calidad, o sea, con la manufactura que utiliza la gente, la trata de ocupar con el mejor producto, entonces, el que nosotros estemos acá nos da esa seriedad, o sea, la gente ve el producto y dice, ah, esta gente nos está vendiendo cuestiones chantes. La semana de la PyME finalizó con la actividad denominada Compra PyME, que consistió en un recorrido de las autoridades por locales PyME de Iquique en el sector centro de la ciudad. ¡Gracias!